Hola a todas y a todos los que nos acompañan en este webinar de jueves 31 de marzo con el tema de principios y componentes de un sistema nacional de hemovigilancia. Primero que nada quiero aprovechar para presentar a Ginny Newman, que es consultora nacional de la unidad técnica de medicamentos y tecnologías sanitarias de la OPS OMS en Brasil y ella amablemente nos va a compartir el webinar de hoy y también les quería dar una instrucción muy rapidita, vamos a proceder de la siguiente manera, Ginny va a dar su presentación y una vez que ella termine abrimos la ronda de preguntas ya sea a través del chat, yo se las voy a leer a ella o los que levanten la manita yo les iré asignando para que puedan hacer directamente su pregunta. Sin más por el momento, pasamos con Ginny que va a comenzar su presentación. Buenos días o buenas tardes a todos, es un placer estar aquí contribuyendo con los webinars para hablar de mi experiencia para el sistema nacional de hemovigilancia. Así que tengo una presentación que no es tan larga y quería también pedirle disculpas por mi español, que no es lo mejor, pero espero que me entiendan. Así vamos a hablar de los principios y componentes de un sistema nacional de hemovigilancia. La hemovigilancia, como muchos de vos saben, es un proceso continuo de recompilación y análisis de datos de eventos no deseados, o sea, reacciones diversas, incidentes, cuáles errores relacionados con la transfusión, con el fin de investigar sus causas y resultados y prevenir su ocurrencia o recurrencia. La prevención es un dos puntos fundamentales de lo que se logra con un sistema eficiente de hemovigilancia. Es importante que tengamos en cuenta que un sistema de hemovigilancia es una parte integral de la gestión de calidad en un sistema de sangre. No se puede separar hemovigilancia de la gestión de calidad. Están íntimamente relacionados y es necesario para la mejora continua de la calidad y seguridad de los productos sanguíneos. Y el proceso de transfusión también, por supuesto, y cubre todas las actividades de la cadena de la sangre, del donante al receptor. Aunque el sistema pueda desarrollarse inicialmente con un mirar al receptor, es importante que tenga como meta se expandir para un mirar de todo el ciclo de la sangre. Entonces, el establecimiento de un sistema de hemovigilancia debe ser coordinado entre el Programa Nacional de Sangre bajo el Ministerio de la Salud de la Salud. Estamos hablando acá de un sistema nacional o de un sistema de un territorio. Y tiene que estar abajo de un programa de sangre y bajo las autoridades máximas de este sistema. Por supuesto, integrando servicios de sangre, unidades clínicas hospitalarias y laboratorios de transfusión, los comités de transfusión hospitalarios, los organismos profesionales, instituciones de salud pública, organismos reguladores y otras partes interesadas en el tema de sangre. Se deberá incluir la identificación, notificación, investigación y la análisis de las reacciones adversas y eventos en los receptores y los donantes de sangre, así como los incidentes en los procesos de fabricación y con el tiempo, errores y cuasi errores. Entonces, en un próximo webinar voy a estar tratando un poco más ampliamente de ver cómo vamos a hacer los pasos para que se va adaptando o aumentando el escopo de actuación de hemovigilancia. Entonces, ¿cuáles son los principios de un sistema de hemovigilancia? Y los principios tienen que abarcar la esfera nacional, regional o local. En estas tres esferas hay que considerar para que un sistema se desarrolle, liderazgo, tiene que identificar personas y instituciones que van a desarrollar el sistema y hacer con que el sistema empiece a funcionar realmente. La gobernanza, porque es necesario que tengamos regulamentos que definan los roles de todos los actores involucrados en hacer hemovigilancia con normas y leyes bien establecidas y que definan cómo el país, cómo el sistema puede apropiarse de las competencias para hacer funcionar el sistema. La confidencialidad es un punto fundamental. Los sistemas de hemovigilancia tienen que preservar la identidad de donante, la identidad de receptor, tiene que preservar a lo mejor la identidad de las personas que notifican con los reportes que hacemos y que son fundamentales para el desarrollo del sistema. La confidencialidad es un punto crítico para que las personas den credibilidad a este sistema. La trazabilidad, porque si no tenemos una garantía de que todo el proceso del ciclo de sangre está bajo un control y un look back para todo el proceso, no es posible hacer hemovigilancia. Tenemos que garantizar las normas, reglamentos, protocolos, todo lo que se puede garantir para que se identifique en el proceso la origen del producto, su destinación y al revés la misma cosa. Y la comunicación también es un principio fundamental en este sistema o cualquier sistema de vigilancia y monitoreo, porque se espera que las personas notifiquen los incidentes, los eventos adversos, los errores, que muchas veces son los errores humanos, si se espera que las personas de alguna forma se expuyan a su trabajo, es importante que el sistema devuelva o se le retorne con las informaciones organizadas, los dados organizados de ese sistema de hemovigilancia. No se puede pensar que un sistema que funciona para prevenir futuros eventos adversos, para mejorar todo el trabajo en el ciclo de sangre, que las personas que están ahí en la punta de esta cadena no tengan un feedback de todas las informaciones que a nivel local o a nivel regional o a nivel nacional son enviadas e informadas. Y así que cuando hablamos de nivel local, estamos hablando de los hospitales, de los servicios de sangre, de todas las organizaciones, estructuras, instituciones que efectivamente están haciendo o trabajando en la asistencia hemoterapéutica. Y también las municipalidades que están ahí más próximas de los profesionales, de los pacientes. A nivel regional, hablamos de distritos de salud, de estado, de provincia, como en cada país se denominan las organizaciones de estado. Y a nivel nacional, con el ministerio de salud, la agencia de regulación, organizaciones científicas, organizaciones profesionales, y todos que con un mirar para todo el proceso de asistencia hemoterapéutica, de donación y de transfusión. Entonces, para que tengamos un liderazgo, es importante que se definan políticas que sean respaldadas por una legislación apropiada para promover la aplicación uniforme de las normas y la consistencia en la calidad y seguridad de la sangre y productos sanguíneos en todo el territorio de un país. Todas las actividades relacionadas con la extracción de la sangre, tamizaje, procesamiento, almacenamiento y distribución deben ser coordinadas a nivel nacional a través de la organización y la gestión eficaz. Y cuando se tiene políticas de la sangre bien estructurada, solo es más fácil que se organice un sistema de hemovigilancia, porque en estas políticas están ahí ya puestas los principios para la calidad y como la hemovigilancia está íntimamente asociada a calidad, los presupuestos, los principios se ponen desde la definición de la política. Entonces, haciendo un resumen para que se entienda cómo la hemovigilancia está en el contexto del sistema de sangre, tenemos la regulación que establece las normas, que establece principios de calidad para todo el ciclo de sangre. Tenemos la fiscalización, por los organismos que fiscalizan las condiciones para la autorización de los servicios de sangre. Y tenemos el monitoreo y control que está ahí incluso en la hemovigilancia. Y todo esto tiene como una base lograr eficacia, seguridad y calidad. Y cuando se pondera en este proceso, el daño, el beneficio del uso de los hemocomponentes, la indicación de la sangre, todo esto hay que ponerse en una balanza, un equilibrio de daño y de beneficio, o de costo y de beneficio. Muchas veces no estamos hablando de daño al paciente propiamente, pero estamos hablando de un costo para el sistema de sangre. Como les doy un ejemplo, si las políticas definen que la utilización del filtro universal es una decisión para un país, las políticas tienen que garantizar los recursos financieros para poner en práctica esa decisión. Y cuando se piensa que cuando no se usan los filtros, podemos tener, por ejemplo, eventos adversos a la donación, hay que se considerar todos los componentes para una toma de decisión. Y la hemovigilancia puede contribuir con los indicadores de reacciones transfusionales bajo el número de transfusiones realizadas en dado tiempo, en dado local, para que se tomen las medidas o se tomen o se cambien los rumos de determinadas políticas. Entonces, un sistema de hemovigilancia depende de la trazabilidad de la sangre y sus productos, de los donantes hacia los destinatarios y viceversa, que es lo que se llama de seguimiento bidireccional. El monitoreo, la investigación y la notificación de reacciones de eventos adversos o incidentes relacionados con la transfusión y la gestión rigurosa de información relacionada con el proceso de transfusión. La información generada a través de este sistema es clave para introducir las modificaciones necesarias en las políticas de transfusión, para cambiar los procesos y los servicios de sangre y las prácticas de transfusión de los hospitales, para mejorar los estándares de transfusión, para ayudar en la formulación de guías de transfusión y para aumentar la seguridad y la calidad de todo el proceso de transfusión. Así que cuando hacemos un… me gusta mucho este esquema que fue adaptado de Jean-Claude Faber en una publicación de Sobilan que define o que muestra de forma esquemática como que si trabajando con todo el ciclo de sangre, la colección y análisis de datos y toda la cadena de sangre con un mirar de la mejora continua de la seguridad de la transfusión. Así que tenemos un donante, un donante puede tener eventos adversos inherentes al proceso de donación. Pueden haber incidentes cuando la toma de la sangre de donante y estos incidentes pueden tener un reflexo en procesos y productos. Por ejemplo, cuando no se hace la higienización del brazo del donante, se contamina una bolsa de sangre. Esto es un incidente que todavía no logró un evento adverso en un receptor, pero tenemos un producto que puede estar comprometido y contaminado. En la etapa de procesamiento de productos, también pueden ocurrir cuácer errores y esos cuácer errores pueden generar un evento adverso o un error. Por ejemplo, si se identifica, si hay un cambio en la identificación, un error en la identificación de la bolsa para la chipaje sanguínea, por ejemplo, esto es un cuácer error si esto se detecta antes que la bolsa sea transfundida. Pero puede transformarse en un evento adverso grave o en un óbito de un receptor si este error no fue detectado antes de generar un evento adverso. Así que los componentes de un sistema de hemovigilancia no solo están restrito a práctica y a clínica, a práctica clínica y de un sistema de sangre. Los sistemas de hemovigilancia para lograr un suceso dependen del aspecto de la gestión, de las políticas que se empiezan en el nivel del Ministerio de la Salud con decisiones políticas, también de regulación, porque no solo el proceso de transfusión, pero todos los productos, todos los equipos, todo lo que está comprometido en el ciclo de sangre tiene que tener un mirado de regulación y tiene que estar en consonancia con las políticas del país. También un componente de epidemiología porque la hemovigilancia debe basearse en herramientas y principios de epidemiología, porque no solo colectar dados brutos, pero transformar estos dados brutos en indicadores para que estos indicadores puedan servir para establecer objetivos para el crecimiento, para la mejora del sistema. Y así que muchas veces cuando empezamos a trabajar con sistemas de hemovigilancia o hacerlo en un país, inicialmente nos quedamos mucho frustrados porque no tenemos, si no tenemos organizadas las informaciones del denominador, de los indicadores, si el sistema de sangre del país no es capaz de informar o dar datos sobre el número de transfusiones realizadas en el país, no se puede hablar de incidencia de eventos adversos de cualquier natureza. Así que inicialmente tenemos que estar garantizando que el sistema de sangre del país ofrece dado de número de transfusiones por tiempo, por local y así se pueden establecer estos indicadores. Pero se puede hacer una estimativa de número de transfusiones y empezar con indicadores de notificación y subnotificación. En Brasil trabajamos muchos años en el sistema de hemovigilancia para que estimular y para capacitar a la persona y mirábamos el indicador de subnotificación. Así que cuando empezamos el sistema en Brasil teníamos como un promedio de más de 80% de subnotificación en el país. Y al tiempo que trabajábamos con capacitar, con sensibilizar los servicios, la hemorred de los estados, de las provincias, empezamos a detectar un cambio en estas curvas. Y ahora en muchos estados, acá en Brasil no tenemos subnotificación. El número de notificación es el número esperado con indicadores y con un cálculo que establecemos en el país. Y por supuesto que educación es fundamental porque en los cursos de graduación, en posgrado, es importante que se empece a colocar en los currículos, y cuando se habla de hemoterapia, en los currículos para formación, el tema de hemovigilancia. Porque en todos los cursos de enfermeros, de médicos y todos los que están trabajando en este sistema. Así que los componentes son muchos y de una complexidad muy grande y necesitan que sean bien coordenados. Así que la hemovigilancia debe tener directrices nacionales con orientación sobre la elaboración de protocolos y los procedimientos operativos, educación y formación de médicos, de enfermeras, personal de banco de sangre, banco de tecidos, en la licenciatura y por grado, programas de capacitación y servicio, educación médica continua. Y los comités transfusionales hospitalarios, que es un punto fundamental para se tener una hemovigilancia eficiente. Si no tenemos los comités transfusionales hospitalarios, en funcionamiento, no son nombrados, pero efectivamente en funcionamiento, no es posible hacer hemovigilancia. Entonces, los comités transfusionales hospitalarios miran la aplicación efectiva de las directrices nacionales a nivel local, a nivel de su institución. A nivel hospitalario y de servicio de sangre, hay que tener personal dedicado a la seguridad de la sangre, jefe de la agencia transfusional, director de servicio, jefe de… Todos tienen que estar comprometidos con la hemovigilancia. Y las personas que trabajan con los sistemas de calidad pueden trazar un paralelo porque cuando se habla de calidad, si no tenemos comprometimiento de todos que están ahí trabajando con el tema, no se logra suceso. Los comités transfusionales que tienen que ser multidisciplinarios, con responsabilidad de revisar las reacciones transfusionales, las notificaciones, proponer y evaluar las reacciones preventivas con respecto a la trazabilidad de la sangre, sus productos, los protocolos de uso de la sangre y la práctica clínica transfusional. A nivel regional o nacional, es importante que tengamos una estandarización de tipos de datos que serán recogidos, la definición de tipos de datos, la ficha para notificación. Es decir, a nivel local institucional, se organiza la hemovigilancia más con un foco en tratar los pacientes de los eventos adversos y acompañarles, darle asistencia. Y a nivel regional o nacional, se necesitan de trabajar los datos para un mirar más amplio, territorial. Y el órgano centralizado para análisis de datos es importante para compilar todos esos datos y dar una retroalimentación regular a los que informan. Así que los boletines, los reportes de hemovigilancia, al menos un report al año es fundamental, que se da amplio conocimiento a todo el sistema de los datos coletados y de los indicadores construidos. Así que la hemovigilancia, se define un modelo de vigilancia para la hemovigilancia como activo o pasivo, como voluntario o obligatorio. Se establecen algoritmos y herramientas para la presentación de informes, que puede ser un formulario impreso, un formulario para envío digital, el seguimiento, la investigación y análisis de la imputabilidad de informes. Al inicio se puede empezar un sistema con formularios impresos y se le compilan y analizan y se calculan los indicadores y se puede ir construyendo un sistema digital online en tiempo real, que esto es lo ideal. Y la capacitación para agentes de hemovigilancia es un punto crucial. Si no tenemos personas que estén capacitadas para sensibilizar, no solo para capacitar el conocimiento técnico específico de las reacciones, y el manejo de los pacientes va en frente a una reacción, pero la capacitación de agentes de hemovigilancia para sensibilización de los profesionales a nivel hospitalarios, a nivel hospitalario, a nivel de las clínicas, para la importancia de la hemovigilancia como una herramienta para lograr calidad y seguridad en el proceso de hemoterapia. Y herramientas y planes para comunicar, que la comunicación, como le indiqué, es uno de los principios básicos para hacer hemovigilancia. Así que vamos a concluir. Ahora, las metas, en resumen, de hemovigilancia son reunir, evaluar y difundir información sobre los eventos adversos en el uso de productos sanguíneos para prevenir su ocurrencia o recurrencia. Y los objetivos, si se puede resumir, son identificar y prevenir los riesgos, mejorar la calidad de procesos y productos y aumentar la seguridad del paciente. En este punto le llama atención porque en muchas situaciones que el hospital o el servicio, aunque no tenga un comité transfusional organizado, pero ya hay ahí un comité para seguridad del paciente. Se puede empezar el tema de hemovigilancia por ahí. No se puede porque la seguridad del paciente, el tema de seguridad del paciente, está íntimamente relacionado con la hemovigilancia. Así que hemovigilancia tiene dos pilares que diría que son la calidad de todo el ciclo de sangre, la calidad del producto y la seguridad del paciente o del usuario, si hablamos de forma más amplia, si consideramos el donante, que no es un paciente, pero es una persona que merece una atención y una garantía de seguridad del proceso que está submetido en la donación. Así que tenemos aquí algunas referencias de todo que yo he mostrado. Bueno, gracias. Acá está mi contacto de e-mail y ahora podemos abrir para las preguntas. Muchas gracias. Fue un placer hablar. Así es. Muchas gracias, Ginny, por esta valiosa presentación. Y gracias también a todos los participantes y las participantes que nos han acompañado el día de hoy. Y sí, como usted menciona, vamos a destinar este espacio para preguntas o comentarios. Veo que ya hay una manita levantada. De... Un segundo. José Ramiro Cruz, le cedo la palabra. Deme un segundo. Muy bien. José Ramiro, ahí ya puede hablar. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Ginny. Fue una presentación muy informativa, excelente y de veras yo creo que muy útil. A mí me llamó mucho la atención su diapositiva que tiene el balance entre el beneficio y el daño, en este caso de los procesos asociados con la obtención, procesamiento y transfusión de sangre. Y también me llama mucho la atención su posición que todo lo de hemovigilancia tiene que ver también con seguridad del paciente, incluyendo al donante. A propósito, me parece que el concepto de seguridad del paciente es tan amplio que incluye a todas las personas que tienen contacto con los servicios de salud. Por ejemplo, los donantes de sangre o las personas sanas que se vacunan. Pero yo quiero hacerle una pregunta específica a la doctora Ginny. En los países de Latinoamérica ha habido dificultad para establecer sistemas nacionales de hemovigilancia. Y me parece a mí que parte de la dificultad es el énfasis en los efectos negativos o adversos, accidentes, incidentes o cuasi-accidentes. Y con su concepto que debemos tener denominadores, yo me pregunto si el objeto principal de la hemovigilancia, y sobre todo para poder establecerlo en los países, no debería ser la vigilancia de los efectos exagerados de los procesos, tanto de donación como de procesamiento, como de transfusión de sangre. Porque entonces podemos tener no solo los denominadores, sino que una actitud más proactiva de quienes estén involucrados. Me gustaría oír sus comentarios acerca de eso. Gracias, doctor Raminio, por sus palabras. Bueno, cuando yo, como la discusión, el tema no era tan, tan, yo no podría ampliar mi fala para los conceptos de eventos, de incidentes, de cuasi-accidentes, porque sería una charla aparte. Pero tienen razón, todo el proceso tiene que ser mirado y considerando indicadores pertinentes para cada una de estas etapas. Así que estoy de acuerdo que sí tenemos que, cuando establecemos un sistema de hemovigilancia y cuando proponemos guidelines para este sistema, vamos a ir a hacer las definiciones específicas sobre lo que queremos decir con un evento, con una reacción, con un cuasi-erro, y cuáles son los indicadores que podremos construir con cada uno de estos fenómenos o cada una de estas entidades, que son los errores, los incidentes, los eventos adversos, desde el donante al receptor. Y también gustaría comentarle que estoy total de acuerdo que la seguridad, el tema de seguridad del paciente es un tema que está en todos los aspectos, en todos los hechos de actividad de la salud, no solo de la cuestión de hemoterapia. Perfecto. Muchas gracias, doctor José Ramiro Cruz, por su pregunta y a la doctora Ginny por su respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta. Por lo pronto no veo ninguna manita levantada o alguna pregunta en el chat o algún comentario. ¿Algún comentario o alguna pregunta antes de concluir? Bueno, aquí tenemos un comentario de Madon y Beatriz, que dice que si es mejor un sistema voluntario u obligatorio. No, no entendí. Doctora Beatriz, ¿este es el nombre? Madon y Beatriz, déjeme. Sí, doctora Madon y Beatriz, no sé si guste, la doctora Mónica Pupo de Argentina, le acabo de ceder la palabra, no sé si quiera hacer su pregunta directamente. Sí. Ah, nos comenta que no tiene micrófono. Ok, ok. Bueno, es muy, muy interesante esta pregunta porque es una pregunta recorrente cuando empezamos a discutir sistemas de hemovigilancia. Hay vantajes y desvantajes cuando se establece un sistema voluntario o un sistema obligatorio de notificación. Y hay que considerar el ambiente regulatorio del país para que se ponga una notificación como obligatoria o como voluntaria. Voy a contarles de mi experiencia acá en Brasil que se empezó el sistema de hemovigilancia como un sistema de notificación voluntaria. Inicialmente un proyecto piloto en un número limitado de servicios y a medida que íbamos progrediendo en la organización del sistema y que los reglamentos de sangre con todos los requisitos de calidad, todo estaba bien establecido en Brasil, cambiamos el reglamento para un sistema obligatorio. Y vimos los indicadores cambiaron muchísimo y drásticamente porque el número de notificaciones aumentaron muchísimo. Pero tenemos que mirar y analizar los datos con cuidado, aunque se aumenten los datos de notificación muchas veces no se notifican reacciones que impliquen el error humano, porque la persona tiene problemas de notificar y de exponer con errores. Así que hay que hacer una definición para el sistema que tiene que considerar el clima y la fortaleza del reglamento de sangre en el país. Pero hay modelos, en todo el mundo hay modelos que son voluntarios, hay modelos que son obligatorios, cada modelo tiene vantajas y desvantajas. Cuando yo pongo, por ejemplo, modelo activo y un modelo pasivo de notificación, el modelo activo implicaría recursos humanos, materiales, recursos financieros, para que se hagan búsquedos, para que se hagan búsquedas de casos, que es de una complejidad inmensa. Entonces, la mayoría de los sistemas de hemovigilancia son pasivos, pero en algún país y en algunas instituciones ya se empieza a hacer búsquedas activas de reacciones. Así que no sé si la respuesta está satisfeita con la respuesta. Perfecto, muchas gracias, doctora Ginny. Sí, nos comentan la doctora Mónica, que muchas gracias. Ok. No sé si tengamos alguna otra pregunta con los participantes, un comentario. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ah, nos comenta el doctor José Ramiro Cruz, que él también quiere hacer otro comentario. En un segundo le cedo la palabra. Ok. Hola, doctor José Ramiro. Ahí ya nos debe de poder hablar. Muchas gracias. No, de nada. Me parece que la pregunta de la doctora Pupo está relacionada con los comentarios también que yo me atreví a hacer anteriormente. Porque el tema de la notificación voluntaria y la participación de centros o de hospitales o de regiones, yo creo, es mi opinión personal, tiene mucho que ver con la realidad de obtener los datos. Si tenemos un enfoque, doctora Ginny, el enfoque principal es documentar los resultados positivos, tanto de la donación como de los procesos de fabricación como de la transcripción, entonces el personal va a estar mucho más deseoso de facilitar datos, obviamente de vigilar lo que está pasando. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que tiene dificultad en nuestros países es saber exactamente cuántos pacientes han sido transfundidos y cuál es el beneficio real de las transfusiones. Yo creo que cuando se usa, por ejemplo, el número de transfusiones en lugares en donde la práctica transfusional es indebida, en donde se hace uso excesivo de sangre, entonces los indicadores de reacciones adversas serán menores. Entonces, diría yo, porque se están transfundiendo pacientes que no necesitan transfusiones, que muchas veces se da una unidad por paciente, entonces habría también que ver si esto es algo que tenemos que mejorar, si estamos dentro con el concepto de mejorar la eficacia, la efectividad, la seguridad de las transfusiones. Haciendo corta la pregunta, doctora Ginny, es si no sería recomendable reenfocar el propósito de la hemovigilancia para vigilar los efectos deseados de nuestros procesos. Gracias. Doctor Ramiro, doctora Popo, el concepto de hemovigilancia fundamental es el monitoreo de los eventos adversos. Y cuando se hace el monitoreo con todo el método científico que se establece para este proceso, logramos detectar incluso las transfusiones desnecesarias, porque empezamos a identificar determinados eventos adversos que indican que la indicación no fue una indicación correcta. Así que el uso de la sangre, el uso correcto, el uso racional de la sangre, la hemovigilancia puede contribuir muchísimo. Y como todo sistema de vigilancia, se monitorea los eventos adversos, así que en farmacovigilancia se monitorea los eventos adversos, los incidentes, en tecnovigilancia se monitorea para que se permita hacer cambios en el proceso, en la especificación de producto, en todo, en todo. El objetivo es el monitoreo de los eventos adversos. No es el monitoreo de resultados positivos. Estos son otros indicadores con otro enfoque que no es lo de la hemovigilancia o de la farmacovigilancia o de la hemovigilancia. Cuando el sistema está muy bien estructurado, con indicadores muy bien establecidos, se puede empezar a tener un diseño de cuán eficiente el sistema está procediendo. Y ahí sí, pero en principio no tengo esta experiencia porque en Brasil todavía estamos, el sistema está siendo construido, está siendo adaptado, está siendo modificado, bajo nuevos conocimientos científicos, nuevos conceitos para la hemovigilancia, pero lo que estamos monitorando son los eventos adversos para hacer cambios, para proteger a las personas. Perfecto. Muchas gracias al doctor José Ramiro por su pregunta y a la doctora Ginny por su respuesta. Aquí tenemos otra pregunta por parte de la doctora Nocetti de Argentina y que dice, si en los países existe por parte de los ministerios de salud la obligatoriedad de informar al sistema, ¿qué sucede con la información de los organismos privados? Lo que digo es a fines de obtener verdaderos indicadores nacionales que incluyen al sector público y privado. Bueno, muy bien, es muy interesante esta pregunta porque cuando hablamos de un sistema nacional de sangre, estamos hablando de todas las instituciones que ejecutan todo el proceso, parte del proceso. Este es el concepto, las políticas de sangre son para todas las instituciones públicas, privadas en el país. Cuando hablamos de un sistema integral, estamos hablando de que el financiamiento público se dé de una forma separada de privada, pero las normas para seguridad, la regulación sanitaria, para el control y fiscalización, tiene que ser universal. Y cuando se habla de esto, las normas, los reglamentos, las leyes del país establecen que la notificación y todos que están involucrados con el tema sangre tienen que seguir las leyes del país. Por eso llamamos de un sistema nacional de sangre, un sistema nacional de hemovigilancia y que no se hace diferencia entre los públicos y los privados. La ley de un país, los reglamentos nacionales son para todos y esto tiene que estar en la ley. Tiene que seguir los reglamentos todos, no solo los públicos. Así que el concepto es amplio para todos que están trabajando con el tema sangre en el país. Yo sé que en muchos países la situación, la organización del sistema es compleja, pero en Brasil tenemos una situación que tenemos un sistema único de salud y el sistema privado complementario, pero todos tienen que seguir la ley nacional y los reglamentos de la autoridad sanitaria competente, que sea para sangre, para trasplantes, para medicamentos, para productos, para todo lo que se hace respecto a la salud. Muchas gracias, doctora Ginny. Le comento que la doctora Nocetti nos dice que está muy de acuerdo con usted y que muchas gracias. Tenemos otra pregunta más por parte de Lucrecia Alfaro que dice, si un reporte de evento adverso fue provocado por un error humano, ¿qué acción se debe tomar, tomando en cuenta los marcos legales de cada país? ¿Entra el debate de punitivo o no punitivo? Bueno, esto también es una pregunta que es recorrente y que tenemos que enfrentar este problema. Cuando trabajamos con… un rato… necesito de una agüita. Sí, adelante. Mira, cuando hablamos que la hemovigilancia tiene que ser una… tiene que tener una base no punitiva, lo que estaban hablando es que la persona que notifica no puede ser punida por haber notificado. Y que el proceso de notificación es un proceso que se logra, un proceso pedagógico, podemos decir. Y cuando… y es responsabilidad de las autoridades cuando empiezan a organizar un sistema de hemovigilancia en un país, sensibilizar a los directores, las personas que hacen la gestión de los sistemas a nivel del hospital, para que entiendan que un trabajador o un técnico que comete un error, muchas veces este error no es por su sola voluntad. Si este trabajador comete un error, muchas veces es porque tiene más pacientes para cuidar lo que debería estar cuidando, o tiene más horas de trabajo lo que debería estar trabajando y ahí se cambian las bolsas. Entonces, tenemos que hacer un trabajo que es un trabajo de educación, es un trabajo pedagógico cuando se empieza a hablar de hemovigilancia en todos los niveles. Y sabemos que hay problemas algunas veces. Nosotros tenemos muchos ejemplos en Brasil y cuando recibimos una notificación, esta notificación es analizada, queremos saber, hacer un follow-up de qué medidas fueron tomadas bajo a este evento, a este error. Algunas veces un inspector local que va al hospital y para conversar, para discutir sobre los problemas de las notificaciones, pregunta, ¿y qué hicieron con este funcionario que cometeó este error? Algunas veces, en principio decimos, bueno, lo demitimos y contratamos otro. Y ahí cabe a la gente de hemovigilancia y las autoridades de hemovigilancia hacer saber a los gestores que esto no es la medida correcta. Cuando se demite un funcionario porque comete un error y pone otro funcionario nuevo con menos experiencia, que no fue entrenado, el riesgo de cometer otros errores aumenta. Así que este es todo un trabajo de sensibilización, de educación, para que las personas perceban que el error que se comete por una persona que trabaja en esta área puede ser decorrente de la más gestión ahí del hospital. Así que todos son responsabilizados. Entonces, es una pregunta muy interesante y que es importante que se trabaje la sensibilización en todos los niveles, en todos los niveles. Y en Brasil, los reglamentos penalizan la institución que no notifica los casos, no penalizan el funcionario que cometió el error, porque está puesto que es obligatoria la notificación. Esto sí, se penaliza, pero no la persona que cometió el error, porque errar es humano. Si no está trabajando, no es, pero si está trabajando, va a cometer error. Y los errores en esta área son, en todos los países, de todos los tipos de organizaciones, de sistemas, las personas cometen errores. Perfecto, doctora Ginny, muchas gracias por su respuesta. Le informo el siguiente comentario. Un cálido saludo desde el Hospital Garrahan de Buenos Aires, por parte de las doctoras Pupo y Noceti. Gracias, doctora Noceti. Sí. Es el mismo nombre de mi familia. Gusto. Gracias. Muy bien, muy bien. Pues al parecer ya no tenemos alguna otra pregunta y andamos ya sobre la hora, sobre el tiempo. Pues reiterarle el agradecimiento, doctora Ginny, por su valiosa presentación, que yo creo que ha sido de gran apoyo para todos y todas nosotros. Y también pues agradecerle a todos los participantes por sus valiosos comentarios y sus valiosas preguntas. Y ya nos estaremos volviendo a conectar para el próximo webinar en dos semanas. Ok. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.